Hola, y en este capítulo de lo que vamos a hablar va a ser de los imports, que eso es algo que no hemos mencionado, pero también es importante. Por ejemplo, yo por ahora he estado usando este tipo de datos. Al usar un float, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Si yo pongo así un float, por ejemplo, a, pongo aquí el punto y coma, vemos que también no pasa nada. O sea, me refiero a que no ha habido ningún cambio en mi código. Pero, ¿qué pasa cuando yo utilizo, por ejemplo, Scanner? Por ejemplo, ¿veis que apareció esta línea? Si no, lo borro para que lo puedas ver. Pon atención en la parte de arriba, le doy Scanner y vemos que aparece. Esto es lo que sucede, esto es un import. ¿Qué es un import? Esta clase Scanner yo no la tengo, no está definida, ya existe. Es de Java, de hecho. Y, de hecho, en específico es de java.util.scanner. Ahí es donde se encuentra. ¿Ok? Yo puedo hacer el import así de forma directa. De hecho, estos imports se hacen solos, los autocompleta este Eclipse. Cuando yo presiono el control barra espaciadora, se autocompleta y en ese momento sucede el import. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el import? En realidad, pues, por ejemplo, yo al Scanner le puedo buscar funciones, métodos, sc, punto. Y todo esto que estás viendo aquí, el close, el delimiter, equals, fine line, fine in line, el fine width, thin, horizon. Todo esto está definido en la clase que está aquí, en esta clase, en la Java Util Scanner. Y yo no tengo que escribir el código desde cero. Por eso, no tengo yo que programar todo. En realidad, utilizar lo que ya me está dando Java como herramienta. Y es muy importante hacer el import porque simplemente si yo pongo Scanner aquí y lo quiero utilizar y estoy utilizando Scanner, 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 me va a salir un error. Me va a decir, oye, pues, no conozco al Scanner. Scanner, probablemente hace referencia al Scanner que existe en Java Utils, pero no lo sé. Para que el compilador lo entienda, Java lo entienda, Eclipse lo entienda, lo que tenemos que hacer es decirle que sí, que queremos importar y aparece la importación. Entonces, es muy importante que cuando estás utilizando algo de lo que ya existe en Java, nos fijemos en la importación. De hecho, hay otra forma que se acostumbra a importar, que puede ser esta, javautil, punto, asterisco. Y vas a ver que también está bien. Ya no me marca un error, aunque aquí arriba no diga Scanner. Eso, bueno, lo comentaré en el siguiente capítulo, pero lo quería, digamos, compartir para que si por algún motivo tú ves esto en un programa, en un ejercicio, en algo que te pase, bueno, veas que significa que sí, que está haciendo la importación, pero vamos a decir en el próximo capítulo cuál sería la mejor o cómo te recomiendo trabajar. Gracias.